Fernando, baby, don Rafaelo Desde que te vi ya no hay nada Y ahora solo quedan palabras Para explicarte el dolor que me hiciste Y con el tiempo fueron pasando los días Y tu cuentito paso a paso se caía Fuiste muy cruel, no tienes perdón Niña malvada, tú me dejaste sin nada Y ahora yo estoy en mi cama Sigo llorando, tu amor, tu amor Niña malvada, tú me dejaste sin nada Y ahora yo estoy en mi cama Sigo llorando, tu amor, tu amor Y qué ironía, sabiendo que eras mía Siempre quedaba todo lo que me pedías Tú fuiste muy cruel, me robaste el amor Te dedicaba a todo lo que yo hacía Y por las noches era pura fantasía Prové de tu miel, me mostraste el dolor Y aunque yo supe que tú te viste con otro Yo te lo dije sin ganas, era el boroto Tú te ofendiste y me trataste como loco Y ahora yo no tengo mi corazón roto Niña malvada, tú me dejaste sin nada Y ahora yo estoy en mi cama Sigo llorando, tu amor, tu amor Niña malvada, tú me dejaste sin nada Y ahora yo estoy en mi cama Sigo llorando, tu amor, tu amor Pequeña diabla, con tu palabra casi me mata Y sabes qué, estoy sufriendo por vos Cuando esa noche estaba en mi coche Puro derroche, te declaré Todo mi amor Niña malvada, tú me dejaste sin nada Y ahora yo estoy en mi cama Sigo llorando, tu amor, tu amor Niña malvada, tú me dejaste sin nada Y ahora yo estoy en mi cama Sigo llorando, tu amor, tu amor Niña malvada, tú me dejaste sin nada Y ahora yo estoy en mi cama Sigo llorando, tu amor, tu amor Niña malvada, tú me dejaste sin nada sin nada y ahora yo estoy en mi cama, sigo llorando tu amor, tu amor, mi baby, mi baby, casa ochocientos ocho, perra barro, don rafaelo, niña malvada, tu me dejaste sin nada, y ahora yo estoy en mi cama, sigo llorando tu amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, y ahora yo estoy en mi cama, sigo llorando tu amor, mi 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 amor, Gracias por ver el video